porque en el día de ayer la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, emitió un comunicado básicamente apurando al Vaticano, le da un plazo de 60 días para que brinde detalles y modifique sobre la investigación canónica contra los curas. ¿Qué es la investigación canónica? Bueno, justamente una especie de investigación interna que hace la propia institución religiosa contra los curas, en este caso contra Nicolás Corradí y Horacio Corbacho, quienes ya están condenados por la causa Próbolo. En el comunicado que surgió ayer de la ONU, en realidad refiere a varios casos de abusos de menores ocurridos en el ámbito de la Iglesia, pero hace la particularidad y menciona justamente lo ocurrido en el Instituto Antonio Próbolo. Recordamos que el año pasado, justamente los sobrevivientes de los abusos en el Próbolo habían viajado a la ONU, a Suiza, para exponer el caso ante este organismo, acompañados por la organización ZUMEC, que es quien justamente ha sido creyente en las causas aquí en Mendoza. Y en el comunicado de la ONU se hace una dura crítica al Vaticano porque dice que el fiscal aquí en Mendoza solicitó información de cómo estaba la investigación interna en la Iglesia y la información nunca fue brindada por el Vaticano. Incluso se hicieron presentaciones en la justicia civil donde la Iglesia, y cuando digo la Iglesia habló del Vaticano, a través de sus emisarios que estuvieron aquí en Mendoza, fueron postergando y dilatando la información. ¿Por qué será, no? Bueno, tiene una historia de encubrimiento la Iglesia, siempre con los curas abusadores. De hecho, recordamos cómo fue la situación de uno de los condenados, del cura Nicola Corradi. Recordamos que él ya había estado acusado en el Instituto Próbolo, ubicado en Verona, Italia. De allí lo trasladaron a Mar del Plata. En Mar del Plata también hubo denuncias. Y de allí lo trasladaron a Mendoza, donde otra vez volvió a reincidir con los abusos. Entonces, esto delata, y justamente el comunicado de la ONU habla de esto, delata el encubrimiento sistemático que se le da por parte del Vaticano. Qué terrible, es terrible. Hasta casi igual de grave que los abusos en sí, que le da al Vaticano a estas personas. Lo cierto es que ahora empieza a correr un plazo de 60 días, donde en definitiva el Vaticano deberá informar cómo fue la investigación canónica de estos dos curas en particular, y además modificar su normativa. ¿Pero tiene que hacerlo sí o sí o puede no hacerlo? Bueno, veremos si existe algún... Estamos hablando de la ONU, ¿no? La ONU le está pidiendo sobre la Organización de las Naciones Unidas. Es uno de los organismos internacionales. ¿Podrán desoír este pedido? Entendemos que no. Veremos qué es lo que dice en los próximos días el Vaticano y estaremos atentos. Mientras tanto, recordamos que avanza a paso lento el segundo juicio próbolo, que tiene como principal imputada la monja Kosaka Kumiko, y a otras ocho mujeres justamente acusadas de participar o encubrir o no hacer nada cuando sabían lo que ocurría en el interior del Instituto Próbolo, ubicado en Luján de Cuyo. Ocho de la mañana.